El diálogo social es parte de la cohesión social, es un instrumento de refuerzo de las políticas públicas, es un instrumento indispensable para la buena acogida de nuevas políticas que se han compartido por todos. Y en parte disminuye la posible conflictividad en caso que haya. En realidad ya el programa de error social es un sistema de modificación de las políticas públicas, de mejoramiento de las políticas públicas, que está muy consultada, muy aprovechada. El diálogo social aporta un plus y está aprovechado para una mejor apropiación del mismo diálogo por las diferentes partes y los diferentes grupos que están afectados por dichas políticas sociales. El error social funciona bajo la demanda. No vamos a imponer nada a estos países de América Latina. Ellos mismos imponen el trabajo. Y cuando necesitan conocimiento, experiencias que están afuera, pueden llamar al programa de error social para que les ayudemos a encontrar estas experiencias que existen tanto en América Latina como en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!